¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se encontró? Para ello el doctor Alberto Robles, formador de profesionales en toda Latinoamérica, así que, ¿cómo andan en sus cursos? Muy bien, volviendo a lo que decía, esto surgió espontáneamente porque yo se me ocurrió poner este caso y bueno, vos te fijaste en nada preparado. Pero, quiere decir que estoy aprendiendo, de algo que me sirve ir al curso, pero ¿cómo viene? No, los cursos muy bien, incluso algo muy bueno, hemos armado un grupo con todos los alumnos, entonces todos los chicos que tienen problemas consultan y mandan los casos, así que estamos armando una casuística hermosa y bueno, crece, este curso tiene una limitante que es la práctica, porque creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene, que no son cursos teóricos, sino que después los chicos vienen una semana, 15 días y trabajan con nosotros. Cuando hablamos de esta importancia de las nuevas tecnologías al servicio, de una mejor calidad de vida, lo charlamos en otra de las instituciones, está con el Instituto Kremer, con Janus Kremer, nos encontramos de que hay un chequeo cardio-cerebro-vascular. Por otro lado, desde el punto de vista de la urología y la sexología, nos dice el doctor Amitrano, hay que tenerlo bien en el corazón porque la primera válvula que salta es la cuestión sexual, entonces la cardiología en general parece que es más importante que a uno hasta el cerebro. No, lo que pasa es que se están integrando las cosas, antes el neurólogo hacía su vida por su lado, el cardiólogo por otro, el oncólogo por un lado, el cardiólogo por el otro, y ahora se ha visto que como es el ser humano, está todo integrado. Entonces en el último congreso de Buenos Aires empezaron a hablar de la neurocardiología, nosotros como gran novedad, nosotros con Janus hace 13 años que venimos haciendo neurocardiología, donde integramos todo lo de él más lo mío y se trabaja porque una demencia puede ser por problemas arterioscleróticos y lo detectan los chequeos que hacemos, viendo cómo están las carótidas, si tiene placa, si no tiene placa, la parte cardiológica, si es hipertenso, que es un factor de riesgo importante para la enfermedad de encépanos vasculares, está todo integrado. En realidad el organismo nació integrado, nosotros los médicos, recién ahora nos estamos dando cuenta que nos tenemos que integrar. Claro, con Janus hace 13 años y en el congreso daban, bueno, la nueva especialidad, la neurocardiología. Y me imagino que usted levantó la manita. No, no me meto. Y la otra es la oncocardiología, que es la más importante, muy importante. ¿Sobre eso hablamos en el próximo programa? Bueno. Porque hay un nuevo grupo, Cepin Genomics, con nuevas herramientas para el tratamiento del cáncer, para ayudar a los oncólogos, la cardiología también lo hace. Conocemos más el próximo programa.